Un segundito, humano, antes de comenzar este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, YouTube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video ahora mismo La República Dominicana se ha vuelto el epicentro de muchos acontecimientos importantes Acontecimientos relacionados a eventos cristianos Lo cual ha hecho que las figuras cristianas seamos muy reconocidas Aquí suena a fe Esa expresión de que figura cristiana Pero es una forma entendible de decirlo Porque de cierta forma como somos muy reconocidos por nuestra comunidad de fe Nos cabe ese nombre de figuras cristianas Y eso ha causado señores que Que en nuestro país se le preste mucha atención a nuestra comunidad Lo cual es positivo Siempre y cuando nosotros estemos agregando valor a la sociedad Y estemos haciendo cosas positivas En la sociedad De no ser así pues Nos convertiremos en el centro De escándalos Y eso es lo que está pasando actualmente Con una situación que está a nivel nacional Causando conmoción Yo me había reservado El opinar sobre esto Pero ya es algo que Que todo el mundo esté en pleno conocimiento De lo que está pasando Y pues Se hace necesario que por lo menos yo Por respeto a la audiencia que sigue Continuamente este contenido Pues tenga por lo menos Una opinión Sobre 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 todo esto ¿No? Lo que sucede es Señores Que hace unos años Un joven como cualquiera de nosotros Como tú que estás viendo este video Que te congrega en una congregación Como cualquiera de nosotros Un joven Como cualquiera de nosotros Que pertenece a una iglesia Tuvo la visión De emprender un proyecto empresarial Joven baterista Un joven Joven sano Baterista Músico de su iglesia Conocemos miles El caso de él Pudiera ser el caso De cualquiera de nosotros Eso es lo que quiero dejar dicho ¿No? Tiene esta visión Ve una oportunidad En el mundo De los intercambios Del trade Del trading De los mercados De valores Ve que tiene talento Para esto Y aprovecha esta oportunidad Y comienza A prosperar Con esto A hacer dinero Con esto Y a prosperar Posiblemente Jairo González Le va bien Crea lo más importante Como empresario Que es la credibilidad Y grandes personas De nuestra comunidad Grandes personas De nuestra comunidad Pusieron su confianza En este joven Y le entregaron Mucho dinero Señores Mucho dinero O sea Hay gente Que no son cristianas Que ahora mismo Están teniendo situaciones Pero estoy seguro Que la mayoría De las personas Que tienen grandes inversiones Ahí son Son personas Que están ligadas A la comunidad De fe Y es público El caso de nuestro hermano Robert Green Que tiene una gran suma De dinero Una gran suma De dinero Pero hay personas Que tienen más dinero Que Robert Green Ahí en la plataforma De trading De Harvest Trading Cup ¿Verdad? Entonces cuando yo conozco A este joven Nunca he tenido Una interacción personal Así De que conversemos Nos vimos Nos vimos en una ocasión Nos estuvimos viendo En San Bill Y lo sé Porque Él me envió la foto Nos tiramos una foto Y él me la envió Por Instagram En un momento Que estaban conversando Por Instagram Yo en ese momento Lo vi Y lo vi Como un joven Como cualquiera De nosotros Señores Que tuvo una oportunidad Los medios Se han hecho eco De esto Y han sido Considero que han sido Demasiado agresivos Y arriesgados Al acusarlo Directamente De estafador Directamente A este joven Llamarle estafador Así a la clara Adrede Llamarle estafador Como en mi programa Favorito de YouTube Esto no es radio Es mi contenido favorito En YouTube Para consumir Pero creo que Se le fue un poquito La mano Al abogado Brito Al gurú Al calificar A este joven Como Un estafador Directamente Cuando yo vi Ese joven Yo vi un joven Un joven Con aspiraciones Con deseo De prosperar No vi avaricia En él ¿Verdad? No vi No vi No vi conductas Así Tú ves Hay gente Que tú le ves El tigraje A él no O sea Él no Él no me daba eso Y con eso tampoco O sea Porque no es que yo vine aquí Tampoco di que a defenderlo Yo no defiendo a nadie Ya mi gente Yo no ando en defender gente Ya Ya esa etapa De mi vida acabó Yo entendí Que Dios no me llamó a mí Hasta Está defendiendo a nadie Yo no soy juez de nadie ¿Me entiendes? Pero Me parece Un poquito Drástico El acosamiento De los medios Y más Que él cometió el error De ir A una entrevista Con una investigadora Una periodista Investigadora Aquí en el país Llamada Nuria Piera Y Nuria señores Se lo comió con yuca Se lo comió con yuca Nuria Se lo comió con yuca Se puso nervioso Evidentemente Se veía nervioso Y no pudo Contrarrestar las preguntas Y las confrontaciones De Nuria Frente a la cámara Eso lo dejó En una posición Muy incómoda A nivel público Y Y es complicado Es complicada La situación De este joven Señores Miren Yo tengo Mi vida entera Prácticamente En el ambiente cristiano Yo no sé Cuántas veces A mí me han profetizado Cosas Y me han dicho Que yo voy a ser millonario Señores A qué joven de la iglesia Que tiene más de tres años En la iglesia No le han profetizado Que va a ser millonario Dígamelo usted Dígamelo usted Dígamelo usted A qué joven Que tenga más de tres años En la iglesia No ha venido un profeta Decirte que tú Que tú vas a ser El próximo Jesbeso El próximo Bill Gay Que tú vas a ser Multimillonario O sea Es algo normal Que se ve En nuestras iglesias Y los medios Ellos toman esto Es mi opinión Yo no creo Que Jairo Es un joven Que sea un estafador Que fue un chamaquito Que se sentó En una computadora Y puso una maqueta Y diseñó un plan estratégico Para en cuatro años Estafar A la gente Por más de 25 millones De dólares Yo no creo eso No creemos eso No creemos eso De ninguna manera No En el caso mío No me cuadraría No me cuadraría eso En el caso De este joven Lo que sí es cierto Y es indudable Es que el joven Su empresa Está pasando Por una crisis Está teniendo Una situación Ellos han manejado Mal la crisis Principalmente Con los inversionistas Principalmente Con los inversionistas Y la prensa Se ha encargado De darle Un matiz A todo esto Señores Un matiz Un matiz Totalmente Oscuro A toda esta situación Oscuro A toda esta situación Que él hizo cosas Que Frente al Mangel de la ley Como lo presentó Nuria Tal vez no eran Las Las No estaban Estrictamente Sometidas A las leyes De nuestro país Bueno Ahí Ahí Ese pleito Yo se lo dejo A ustedes Ahora Que este joven Se haya sentado De que con la Maligna intención De estafar A tantas personas Que la mayoría Son hermanos Hermanos De la fe No lo creo Posible No lo veo Así Lo que veo Es un joven Que intentó Tener un proyecto Le fue bien Por un tiempo Entró en crisis Y no supo manejar Esa crisis No ha sabido No ha sabido manejar Esa crisis No ha sabido manejar Esa crisis Y ahora mismo Él tiene un reto Él tiene el reto De De hacer que Felicidad amarillista Que los medios Le han dado No No estoy justificando A este joven No lo estoy justificando Muchas personas Han sido afectadas Con esto Gravemente Personas muy cercanas A mí Gravemente Muchas personas Tenían compromisos Con ese dinero Muchas personas Que tenían dinero ahí Se esforzaron mucho Por ganarse ese dinero Y creo que El El trato Y el manejo Tanto del personal Humano que trabaja Con él Como de él No fue el apropiado Hacia esas personas No fue el trato No fue el trato Apropiado Hacia esas personas Y por qué Estoy diciendo Todo esto De esta forma Porque señores Donde termina Todo Toda esta burbuja Mediática Donde termina Es En la credibilidad De la iglesia Protestante En la república Dominicana No O sea Ustedes Posiblemente Lo que están Afectados Lo que están Lo que han sido Más afectados Por toda esta situación Ven La situación Y ven su dolor Y eso No se cuestiona Pero cuando usted Abre más el espectro Y usted puede ver La imagen Desde un tamaño Más amplio Todas estas consecuencias Van a terminar Destruyendo Por completo La credibilidad De la iglesia Cristiana Protestante Evangélica En la república Dominicana Señores El caso De la pastora Rosy Ahora este caso De Harvest El caso De De Cómo se llama Esa cuestión De Que era Con cosas De Que tú Le daba Un anuncio Y Cómo se llamaba Eso Me olvidó Cacao Cacao, que en la congregación mía todavía hay gente sobándose de ese golpe Cacao, cacao, que involucró mucho a la fe cristiana A gente involucrada en la iglesia protestante Todo eso está afectando nuestra credibilidad Y ciertamente señores, públicamente lo digo En nuestra comunidad hay un tema serio con la avaricia Hay una línea muy delgada entre las promesas de Dios Y el comportamiento avaricioso de muchos líderes De muchos pastores y de muchos llamados profetas Que viven profetizando casa, carro Y que su mensaje está reducido A que nosotros le sirvimos a un Dios que cumple todos nuestros caprichos Y Dios no cumple nuestros caprichos Dios solamente cumple su voluntad Tenemos que entender eso Y ahí no nos quito culpa Pero la realidad es que todo esto está terminando Todo esto está terminando En que el joven este Que le profetizaron Que es cristiano Que qué sé yo qué Todo esto está terminando ahí Y se le está haciendo un hoyo A la credibilidad de la iglesia A través de esto Están usando esto para ir destruyendo más la credibilidad de la iglesia ¿No? Y ojo Todo el que está protestando está en su derecho Todo el que le ha puesto demandas Todo el que se ha quejado está en su derecho Si yo estuviera en sus zapatos Yo tal vez estuviera haciendo lo mismo o cosas peores Porque yo no soy mejor que ustedes Pero lo que estoy tratando con este video Es que De que independientemente de Este joven Es un joven que Cometió un error Cometió otros errores ¿Verdad? Al no manejar Su error Su error primario Y está pagando Ahora mismo está pagando Las consecuencias de eso Ahora nosotros como comunidad Como colectivo No podemos No podemos Eh Ayudar al mundo A seguir haciéndole daño A la imagen Y a la credibilidad De la iglesia protestante Yo espero Que este joven Se pueda levantar Y pueda Y pueda Como le dejé un mensaje en estos días Manito Le dije en estos días Le mando un mensaje en el manito Estoy orando por ti Para que El señor guarde tu mente Y guarde tus pensamientos Para que no te visiten Eh Pensamientos De suicidio De Porque que yo sé Que no Si 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 es un delincuente Si es un delincuentazo Como lo quieren vender Como la prensa Lo 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 Yo digo Eh Yo digo Ojalá Y el mismo Se ayude Pero como yo sé Que es un Que es un joven Que 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 emprendió un proyecto Le llegó la crisis Y no la supo manejar bien Que eso No lo Eso Eso No No lo Accenta de responsabilidad Él sigue siendo responsable De sus actos Eh Yo no estoy defendiéndolo a él Aquí Si algo estoy defendiendo Es la poca credibilidad Que nos quedan a nosotros Como cristianos Señores En esta sociedad La gente La gente ya no está Respetando a los cristianos Porque ve a los cristianos Como Personas irresponsables Ahora lo está viendo Como estafadores Eh Como personas Desorganizadas Mira como a soporte Que Que Quien no conoce a soporte En ese barrio Donde hay soporte Todo el mundo Conoce a soporte Lo atracaron a drede Y le dieron un cachazo Lo cacharon Porque ya la gente No te respeta Si tú eres cristiano No Y esa credibilidad Este tipo de eventos La La sigue deteriorando La sigue deteriorando Entonces Yo respeto Y apoyo A todo aquel Que se está quejando Y que está exigiendo Porque esta situación Ha afectado A muchísima gente Muchísimas familias Mucha gente Se ha visto afectada Y Y el joven Jairo No ha manejado bien La crisis No ha manejado bien La situación Pero espero en el señor Que él pueda Salir de esto Pueda pagarle A todo el mundo Que no llegue A la consecuencia De que caiga preso De que la gente Pueda recibir Su dinero Por lo menos Su capital Que pueda recibir Por lo menos Su capital Que no tenga Esa pérdida De dinero Verdad Y que la gente Pueda tirar para adelante Y que la imagen Del cuerpo de Cristo En República Dominicana No se vea tan afectada Como se está viendo No se vea Como se está viendo Porque de verdad Está fuerte la cosa Señores Está complicado El asunto Está complicado Mi oración Es con este joven Para que Dios le dé Sabiduría Dios le dé control De sus emociones Y con todas las personas Que han sido afectadas Por esto Para que Dios También le ayude Porque hay gente Que han pasado Situaciones muy difíciles Por causa De esta situación Con este joven Yo espero Que se pueda entender Lo que estoy tratando De comunicar En este video Dios le bendiga De manera muy especial Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Bendiciones 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 Gracias.